Está pasando, y usted lo está viendo en Noticias Caracol, esto ocurre en el sur de Bogotá, donde un camión se incrustó en una vivienda, y lo peor, si lo mueven, se teme que la casa se vaya al piso. Allí está Tatiana Gordillo y nos tiene más información. ¿Qué está pasando, Tatiana? Juan Diego y televidentes, esa impresionante imagen que ustedes están viendo en este momento en pantalla da cuenta de la gravedad del accidente. El camión, al parecer, venía bajando por esta pendiente, ubicada en el barrio Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y terminó incrustada aquí, en esta vivienda. Como ustedes pueden estar viendo en este momento, la viga quedó bastante afectada, y por eso pusieron unos soportes de madera los bomberos Bogotá, para evitar que precisamente la casa se desplome, apenas empiecen a remover este camión. Esa cama estaba ahí, justo en el momento en el que este camión ingresó a la casa, y una persona estaba durmiendo en ese momento en esta vivienda. Doña María, buenos días. Usted se encontraba en este momento ahí en esa vivienda. ¿Qué fue lo que pasó? Oí un ruido, oí un ruido, y esperé un segundo, ya en ese momento entró el camión y movió todo, y me dieron muchos nervios, y casi no me puedo ni parar. Ya no estaba durmiendo, yo estaba, era entretenida viendo la televisión, porque la televisión estaba allí, eso no quedó nada. Muchas gracias, doña María. Pues precisamente ellos son los propietarios de esta vivienda, personas humildes que hoy están pensando qué hacer con su casa que está a punto de caerse. Don Aristóbalo, buenos días. Muy buenos días. Gracias a Caracol Televisión por darnos esta oportunidad para hacerle un llamado a la empresa propietaria del vehículo para que me solucione el problema del arreglo de la vivienda, ya que yo no cuento con recursos suficientes para hacerlo. Entonces, quedo muy agradecido con Caracol Televisión por tomarse esta molestia y venir a esta hora a visitarnos por acá en el sur de Bogotá. Muchas gracias. Ni más faltaba, don Aristóbalo. ¿Cuántas personas dependen de esta vivienda? ¿Cuántos viven ustedes acá? Cuatro adultos y un niño de tres años de edad. Claro que sí, don Aristóbalo. Estamos del lado de la gente y, por supuesto, por eso estamos aquí también, porque no solo ellos son los afectados. Otras 300 personas que viven en este barrio se quedaron sin luz, puesto que los postes de esta cuadra también cayeron al piso. En este momento también está llegando Codensa aquí para solucionar este inconveniente. También el llamado que hace esta familia hoy es, por supuesto, para que retiren este camión lo antes posible de la vivienda y empiecen todos los trámites para recuperarla, puesto que, como ustedes están viendo, pues la vivienda está prácticamente destruida. Por supuesto, nosotros seguiremos aquí en Ciudad Bolívar, del lado de la gente, para saber qué va a pasar con esta vivienda, con estas cinco personas que dependen completamente de este hogar. Es la información en el sur de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.